Debéis saber que las patas de pollo son la mejor fuente de colágeno que existe. Pero no solamente nos va a aportar colágeno, sino que son muy ricas en distintas vitaminas, antioxidantes y nutrientes que tienen grandes efectos positivos para la salud. En este vídeo te voy a contar qué ocurriría si empezáramos a consumir todos los días patas de pollo. Vamos a empezar este vídeo contando cuál es la mejor manera que tenemos de consumir patas de pollo. La mejor forma de aprovechar todos sus beneficios es consumiéndolas hervidas. Para prepararla debemos hervir una olla con 500 mililitros de agua. Cuando el agua esté hirviendo añadimos entre 6 o 8 patas de pollo al agua de cocción. Eso sí, muy importante, las patitas muy limpias y con las uñas cortadas. Ahora debemos dejar hervir las patas durante 40 minutos. Podemos condimentar el agua con cualquier verdura o condimento que queramos, ya sea ajo, cebolla o cualquier especia. Y listo, ya tendríamos preparadas las patas de pollo para su consumo. Lo ideal es consumir tanto el caldo de la cocción como las patas de pollo. Podemos consumirlo todos los días, pero mínimo, para aprovechar sus propiedades debemos consumirlo 3 veces por semana. Bien, y ahora vamos a pasar a ver qué beneficios nos va a aportar consumir todos los días patas de pollo. Empezamos con el primero. El primero de ellos, y el más importante, es el colágeno. Las patas de pollo contienen la mejor fuente de aminoácidos que existen y se encuentran en sus cartílagos. Los cartílagos de las patas de pollo contienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para formar la proteína de colágeno. Para quien no lo sepa, los aminoácidos son los pequeños ladrillitos que se juntan entre ellos para formar las cadenas de proteínas. Proteínas como el colágeno. Por eso, consumir el caldo de la cocción de las patas de pollo es realmente importante. Parte de estos aminoácidos se van a quedar disueltos en el agua de la cocción. El colágeno nos va a ayudar a tener una piel más saludable y joven, va a retrasar la aparición de arrugas y va a prevenir el envejecimiento prematuro. Vamos con otro beneficio, y es que las patas de pollo son muy ricas en una sustancia llamada cisteína. Un aminoácido muy beneficioso para la salud respiratoria. Su consumo disminuye la producción de mucosidad en el interior de las vías respiratorias y favorece su expulsión. Si estás resfriado o sufres una enfermedad pulmonar como el asma, no dudes en consumir todos los días patas de pollo. Otro gran beneficio que tiene el consumo de patas de pollo es que te va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Las patas de pollo también contienen aminoácidos esenciales para el mantenimiento de las estructuras de los vasos sanguíneos. Su consumo va a ayudarnos a tener unas arterias mucho más elásticas y va a favorecer el flujo sanguíneo. Esto es realmente beneficioso si tienes alguna enfermedad circulatoria o cardiovascular. Otro gran beneficio que tiene las patas de pollo es que son muy ricas en minerales como el magnesio. El magnesio es realmente beneficioso para combatir la inflamación y el dolor de enfermedades articulares e enfermedades como la artrosis o la artritis. Así que ya sabes, si tienes dolor o inflamación de articulaciones, una gran opción es consumir patas de pollo. Vamos con el beneficio número 5 y es que las patas de pollo son realmente beneficiosas para la salud digestiva. La gelatina que contiene las patas de pollo es un caloide hidrofílico, es decir, una sustancia que atrae y retiene líquidos. Cuando se consume, va a traer todos los líquidos que tengamos en el interior del tubo digestivo y al mismo tiempo las enzimas digestivas, favoreciendo la digestión de los alimentos y evitando problemas como la producción excesiva de gases o la pesadez. Otro beneficio del consumo de patas de pollo es que va a mejorar la densidad ósea y va a prevenir el riesgo de sufrir fracturas. Las patas de pollo son realmente ricas en dos minerales, el calcio y el fósforo, dos minerales esenciales para formar las estructuras de los huesos. Personas que padecen osteoporosis o cualquier enfermedad en los huesos deberían consumir todos los días patas de pollo. Y para terminar, el último beneficio es que las patas de pollo son muy ricas en vitamina B12, también conocida como cobalamina. Una vitamina esencial para el mantenimiento de las estructuras del sistema nervioso y para la creación de células sanguíneas como los glóbulos rojos. Por esta razón, si tienes una enfermedad como la anemia o un trastorno del sistema nervioso como la ansiedad o la depresión, debes saber que la vitamina B12 de las patas de pollo te va a ayudar a mejorar estos trastornos. Bien, y ahora ha llegado la hora de hablar de todos los riesgos y contraindicaciones para la salud que tiene el consumo de patas de pollo. Vamos a verlo. Existe un pequeño porcentaje de personas que deben tener especial cuidado con el consumo de patas de pollo. Por ejemplo, personas que tienen una enfermedad de riñones como la insuficiencia renal deben tener especial cuidado en su consumo. Tanto las patas de pollo como el caldo de cocción contienen altos niveles de aminoácidos. Cuando son consumidos, el exceso de estos aminoácidos deben ser eliminados a través de la orina. Si nuestros riñones no funcionan por cualquier causa, no van a ser capaces de eliminar este exceso de aminoácidos y se van a quedar acumulados en nuestra sangre y va a provocar no graves efectos secundarios. Muchísimo cuidado. Y por último, otro riesgo que puede tener para la salud el consumo de patas de pollo es que es un alimento con gran cantidad de sodio. El sodio es un mineral que tiende a aumentar los niveles de presión arterial. Por esta razón, si padecemos una enfermedad como la hipertensión arterial, debemos tener especial cuidado en su consumo. No estoy diciendo que no podáis consumirlo, simplemente que en vez de consumirlo todos los días, lo consumáis tan solo dos veces por semana.